Graciela, ¿cómo está? Buen mediodía, Petete la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, la verdad que la realidad es muy cambiante. No imaginábamos tener ayer a la mañana el escenario que estamos viviendo hoy. Nos acostamos con la incertidumbre, con las dudas, y esas dudas aún persisten. No hay una puja, una pulseada por el poder adentro del propio gobierno. Lo estoy escuchando muy bajo. No terminé de escuchar su pregunta. Sí, le estaba dando pie, Graciela, para decirle que persiste la incertidumbre y que hay una pulseada en el gobierno que aún no está definida y que tiene consecuencias aparentemente impredecibles, ¿no? Sí, así es. Muy preocupante. Yo creo que claramente en el oficialismo, que fue un frente electoral más que nada, se han vislumbrado luego de la derrota del día domingo, bueno, todas las contradicciones, las distintas facciones. El tema es que creo que la voz y el reclamo en las urnas fue el que resuelvan los problemas que hoy tienen los argentinos, no que generen una crisis institucional de esta magnitud por la disputa política existente entre el presidente, su vicepresidenta, entre las distintas facciones y grupos para ver quién conduce el gobierno. Creo que claramente deben poner en orden esa coalición y en definitiva ponerse a resolver el problema de los argentinos, que eso es lo importante. Aquí, Cristina, ¿pretende solamente digitar la política que no es poco y llevarse puesta a la cabeza de los funcionarios que ella ha elegido o pretende quedarse directamente con el poder y que Alberto dé un paso al costado? Es la pregunta que se está haciendo mucha gente hasta ahora, porque ha habido muchos pronunciamientos en defensa de la salud institucional, pero Cristina no ha hablado en público, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Parece como que es una crisis muy profunda para llevarse puesto un ministro. Me parece que es una cuestión más de fondo. Yo creo que en definitiva la cuestión es quién dirige el gobierno, quién fija las políticas y eso es lo que está en disputa hoy. Si el poco poder que tiene Alberto Fernández lo sigue manejando o manteniendo, mejor dicho, o no. Y creo que esa es la dificultad que hoy vemos. El tema es que en el medio de este tablero de ajedrez estamos todos los argentinos y esto es lo inentendible. Graciela, de acuerdo a su criterio, ¿qué actitud debe tomar hoy la oposición frente a estos acontecimientos? Mire, nosotros no tenemos que ver con esto, porque esto es una disputa interna del frente de todos. Nosotros, por supuesto, en el Congreso vamos a garantizar la institucionalidad correspondiente, pero nosotros no tenemos que ver. Este es un tema interno del frente de todos que debe resolver. Lamentablemente, como le digo, estamos todos los argentinos en medio, pero deberían resolver rápidamente y dejarse de jorobar y empezar a trabajar para ver cómo resuelven los problemas de la gente, la inseguridad, cómo resuelve la falta de empleo, cómo resuelve la recuperación de la economía, cómo resolvemos el tema de los problemas que hay todavía para que mucha gente pueda completar su esquema de vacunación, cómo resolvemos, en definitiva, el alza de precios que vemos continuamente y que ha traído consecuencias sobre el aumento de la pobreza en la Argentina. Usted lo ha venido subrayando. En un país serio, quien presenta una renuncia se va a su casa, ¿no? Esta es una suerte de sobreactuación, ¿no? Yo creo que sí. Evidentemente son como renuncias de mentiritas. Aparte, la verdad que no renuncian los principales funcionarios que son los que Cristina puso para garantizar su impunidad. Estamos hablando de Sanini, del vacunado Sanini, estamos hablando de la jefa de la SIDE, de la AFI, bueno, ahora. Estamos hablando de los funcionarios como MENA, que es el segundo de justicia. Estamos hablando como los partícipes o los representantes de Cristina del Consejo de la Magistratura. Fíjese que todos esos funcionarios no presentaron la renuncia. Esto es un tablero de ajedrez donde lo que disputan es un poder entre ellos, insisto, pero en el medio estamos todos los argentinos. Graciela, gracias por su tiempo. Muy amable. Buen mediodía. Gracias. Muchas gracias.